Cuando me miro Vas por las sombras Vas por las sombras Con mirada perdida Blanca paloma Con mirada perdida Vas por las sombras Tienes unos ojitos De picaporte De picaporte Cada vez que lo cierras Yo siento el golpe Cada vez que lo cierras Yo siento el golpe Quieres que te quieras Píntate un poco Píntate un poco Que yo por la pintura Me vuelvo loco Si quieres que me quieras Píntate un poco En la mar En la mar de tu pelo Navega el peine Ahí navega el peine Con las sombras que forman Mi amor se duerme Con las sombras Con las sombras que forman Mi amor se duerme De canarias De canarias venimos Para pintar la virgen De los remedios Arriba, arriba Y arriba, arriba Arriba, arriba Está el que premia Y el que castiga Arriba, arriba Arriba, está el que premia Y el que castiga Arriba, está el que premia Señores bailadores Tengan cuidado En la mar de tu pelo Que va a terminar Esta seguida Con este cantar Esta seguida Esta seguida Esta seguida Esta seguida En la mar de tu pelo